Les habla Juan Humberto Sánchez Moreira, alerta temprana Omnichile para los 5 continentes y vamos a ver una secuencia de fotografías como en vídeo para que ustedes tengan una idea de cómo se desplaza el planeta cometa, conocido como Génesis, de Carlos Muñón Ferraga al costado izquierdo tenemos a la Luna, más al centro al planeta Júpiter y hacia la derecha arriba tenemos el desplazamiento del Génesis el planeta rojo que cada 13.000 años cruza el espacio cósmico y penetra a nuestro sistema solar tiene tres velocidades de 76 km por segundo, de 92 km por segundo y la intermedia la más fuerte y aceleración que tiene de 300 km por segundo o sea una milésima de la velocidad de la luz Atosh, alerta temprana Omnichile para los 5 continentes y el planeta Génesis Gracias